¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, acá andamos, tratando de terminar la jornada. ¿Llovieron las solicitudes de mudanza o más o menos? ¿Cómo fue el tema en el día de hoy? No, fue... ya cuando la semana pasada estuvieron hablando de que iban a dar las autorizaciones, ya empezaron con alguna que otra pregunta, pero ya desde el viernes, que estamos viernes y sábado constantemente, en el transcurso de la mañana, a la tarde, a la noche. Así que bueno, han llamado en todo horario. Fue bastante el tema de las solicitudes, el fin de semana sobre todo, ¿no? Más que, bueno, a partir de que vimos el decreto, que era solamente los días sábados, bueno, por un lado mejor, porque se apilaron mudanzas, por decirlo así, pero la verdad que es un poquito complicado, pero sí, sí, mucha consulta, mucha gente que tenía turnos, nosotros trabajamos con turnos, turnos que tenía previo al aislamiento obligatorio, y bueno, lo estábamos reprogramando, 15 días, 15 días, con la esperanza de que se vuelva a reactivar el rubro, ¿no? Claro. ¿Y cómo están trabajando Aníbal ahora? Contanos, ¿con turnos? ¿Seguro eso sigue? ¿Y después qué más? ¿Qué medidas han tomado? ¿Respecto al trabajo? Sí, siempre con turnos de 12, 15 días de anticipación. Respecto a los recaudos, bueno, todo el personal va con sus barbijos, tienen guantes de látex, guantes de hilo, alguno de los chicos usa la careta también, que por cierto es bastante incómoda, pero bueno, es una cuestión de cuidar al cliente. Después andan con alcohol en gel, después tenemos un sanitizante que se usa cuando son cosas que vienen, porque también hacemos reparto, esas cosas, entonces a veces cuando vienen cosas de afuera, se repasa todo antes de cargarlo al camión y volverlo a entregar en el domicilio de descarga, ¿no? Pero sí, estamos tratando de tomar todos los recaudos por nosotros y por los clientes también, ¿no? Aníbal, recién contabas que varias fueron las consultas a lo largo del fin de semana, pero desde ayer, cerca del mediodía, ya pasaron un poquito más de 24 horas, ¿cuántas consultas o solicitudes recibieron? Mirá, en el día sábado estamos hablando de solicitudes, no lo que era reprogramación, ¿no? Sí. Nosotros los sábados tenemos hasta las 14, pero bueno, estuvieron llamando hasta tarde, deben haber habido unas 15, 20 consultas el día sábado, ayer debe haber habido otro tanto, más las reprogramaciones, ¿no? Ha estado el teléfono sonando todos los días por la necesidad de mudarse de la gente, tanto en los que se vencen los contratos como en los que se querían ir a su casa propia, ¿no? Que esos eran los más ansiosos. Pero sí, yo calculo que un promedio en el fin de semana, entre viernes y ayer, debe haber habido por lo menos unas 50 consultas. En mi caso, ¿no? Somos varios los que estamos en el rubro, así que calculo que debe haber sido multiplicarlo, multiplicarlo, no quiero arriesgar a decir una pavada, pero no menos de 3 o 4 veces. Y calculo yo que alguna mudanza que ha surgido en esto de la convivencia hay por ahí, ¿no, Aníbal? Y esas son las más solicitadas. ¿En serio, Aníbal? Sí, perdón. No, ¿en serio? Mirá, ¿son las más solicitadas o...? O es broma, porque puede ser, ¿eh? Todo puede ser, ¿viste? Que 60 días en convivencia, por ahí muchas parejas ya listo. Están llamándote ahora para mudarse. Y nos hemos conocido mucho en la cuarentena. Yo, por suerte, para mejor, ¿eh? Yo, por suerte, para mejor. Pero, fuera de broma, mediante la cuarentena me llamaron dos personas. Miento, tres personas. Nada, que cuando estaba habilitado, que por lo menos le podíamos hacer el flete de la cama. Me causa gracia porque me imagino la situación, pero ¿sabés lo que era en plena cuarentena? Después de Pascua, nosotros ya teníamos una autorización de circulación. Entonces, algún flete chico, que no es el trabajo de nosotros, nosotros le quedamos exclusivamente a las mudanzas. Pero han surgido algunas cositas y ya te digo, dos o tres consultas me han llegado puntualmente de eso, ¿eh? Puntualmente de eso de que, bueno, que se tenían que ir, que se tenían que llevar los puestos. Entonces, por reducción salía el tema. Pero, no, en general, en general es más familiar, digamos, ¿no? El tema de mucha gente que estaba en casa hasta lo favoreció porque se iban a departamento y tenían que hacer la cuarentena en el departamento. Entonces, se quedaron en su casa. Algunos lo favoreció también, ¿no? Hay que mirar que algún lado bueno tuvo eso. Bien. Aníbal, no sé, Carmen, si tenés alguna consulta para Aníbal sobre las mudanzas. No, no, por ahora no voy a mudar, así que cuando lo necesite le hago un llamadito, Aníbal. ¿Muchas cosas, Carmen, tenés o más o menos? Sí. ¿Cómo? No, le pregunto a... Con los años va juntando cosas. Claro. Y sí, se hace pesado mudarse. Espero que sea la última vez la que me vine acá. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No, sí. Aparte, por mi experiencia, muchas veces pasa que te dicen, no, tengo poquitas cosas. Pero claro, si hace más de cinco o seis años que vivís en el domicilio, es inevitable el trabajo dormir, el llevar el adornito, el platito, el regalito y bueno. No, nada, también es completo. Treinta años, Aníbal, así que mirá si tengo cosas que pregunté. No hay problema, cuando gustes, lo pacificamos. Igual es una... Está bueno mudarse, ¿no? Porque limpias un poco las cosas que tenés sin sentido en casa, ¿no? Justamente. Vos sabés que, no porque sea mi rubro, pero la verdad que yo siempre le digo a los clientes, porque si vienes a una situación muy estresante, al margen de la situación actual, ¿no? Si vienes a una situación muy estresante, yo siempre digo que los cambios siempre son para mejor. Es simplemente verle el lado al que uno se encuentra y que sea. Sí, hay situaciones complicadas, gente que por ahí se tiene que achicar, que me ha pasado mucho. Que bueno, vivían en una casa grande, se han tenido que ir a un departamento, una casa chica por cuestión económica. Puntualmente, la mayoría, te diría el 90% que se ha achicado es por una cuestión económica. Y además hay casos en que familias grandes, cuando los chicos se van o porque se casan o porque se van a estudiar o se radican en otro lado, queda el matrimonio solo en un caserón. Entonces eligen algo más chico, por lo general un departamento. Bueno, nos pasa mucho con los estudiantes, que viajamos a Buenos Aires, tenemos un servicio periódico. Con los estudiantes que se van, después se terminan quedando allá y pasa que cuando sacamos, la casa inmensa y después me llaman los papás para decirme, mirá, la casa nos quedó grande. Pero siempre está bueno, está bueno mudarse y justamente lo que se sirve para hacer descarte. Entonces, simplemente hay que tener una mudadora de confianza como para que te ayude con eso. Pero está bueno los cambios. Los cambios, limpiar un poco porque a veces les ha pasado la vez que se han mudado, que abrís el placar y encontrás ropa que hace dos años que no la usás y decís, ¿cuándo la veo? Bueno, entonces afuera. De hecho, la gente que se muda habitualmente, por lo general, no anda cargado por la vida. Tiene como lo más esencial, mesa más grande, mesa más chica, si ya más grande, si ya más chica, pero tampoco acumula mucho. Que me parece lo mejor, porque si te andás cambiando seguido, es un rastorno. Te agradecemos, Aníbal. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes. Hasta luego.